Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de momentos divertidos y muy random, no olviden dejar su hermoso like, oe que, que lindo el tocino, gracias mi fiela, tu tambien no eres, calla, me lo dijo a mi, quieres pelear, chicos, callense, disfruten el video. Hoy, este lugar es muy extraño, ese cocodrilo tiene cara de enojado, he tenido el peor día de mi vida, calma, te voy a acariciar con las patas, por cierto están muy sucias. Terminar muerto es mi sobrenombre. ¿Cierto, era modo infección, oe que, me cambiaron la voz, ya no tengo el acento chileno, sino voz de macho? Debo salir de aquí, hay un hoyo, que, aoolis, estoy aquí, acércate un poco. Tranquilo, no tanto... ¡Ahhh! 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 ¡Wé! Tu laptop es muy lag, estoy lista para ganar. ¡Ey! ¡Lo dudo! ¡Ay no! ¡Ayúdenme! ¡He tenido el peor día de mi vida! ¡Oye! ¿En serio? ¿Todos andan de mal humor? Trate de razonar con él, no se pudo. ¡Yo necesito amor! ¡Aquí te tengo tu cariñito! ¡Ey! 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 ¿No te golpearon tan fuerte? ¿Por qué eres abusiva? ¿Lo has despedazado? ¡Abusiva! ¡Ahora te voy a picotear el ojo! ¡Este pingüino se autodestruirá en 5 segundos! ¡Wey! ¡Este gato vino al juego! ¿Con todo su escritorio? ¿XD? ¿La nueva moda de jugar de reversa? ¿Qué? ¿Y qué les pasó a estos? ¡Wey! ¿El juego se está poniendo algo extraño? ¿Ya solo nos falta desarmar esto? Maestros de la restauración. Solo en Discovery Channel. Desde hace 8 meses no me cambio la playera. ¿Ya no te quiero? ¿Qué? ¿Abusiva? ¿Quiero ganar este mapa? ¿Me falta poco? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Quiero decirte un secreto. ¿Eso no estaba antes? Si presionas aquí ganas el juego. ¿De verdad? Si de verdad. ¿Me lo juras? Cállate y presiona de una vez. ¿Ahí voy? Run. Chicos, hay un bug muy raro. Si se quedan parados mucho tiempo en la cabeza de la hermana de Cici con la ropa rosada. Y luego saltan. Ella se va a agujear. ¿Sacha deja de girar? ¿A dónde se fue? Ahí está su palo. ¿Qué? Bájate de mi cabeza. Yo también quiero estar encima de tu cabeza. Hoy es el día opuesto. No. Este muchacho me llena de orgullo. Oye, ¿deja de moverte? Solo quiero hacer un truco. Oh, ahí viene la cerdita. Oye, ¿estás bien? Güey, creo que tengo piejos. Profe, había caída. Sí, sí. ¿Qué cosa me has dado de comer? Oye, estoy cansada de correr. ¿Ahora te la verás conmigo? Por supuesto, mi fiela. Bailemos. Welcome, tío. La paid voilà una semana. Suscríbete al canal y le respeto de Ismael. A своего fin. Uhhh. Un saludo. Un saludo del luchmuş. Un saludo del virus. izo de los falsos. ¿Qué? Un saludo disponible? Ne